¡Suscríbete al canal! Estos son los tacos El Güero Para llevar por aquí Sí 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 Ahí están secretos Ahí están secretos ¿Vale? ¿Vale? Claro ¿No ustedes combinando? Claro México Ära No Ya lo van a hacer tomar Sí Cala Para allá ¡Bronca! Esta es la barbacoa de res, ¿verdad? De aquel lado ¡Jajaja! ¿Cómo son las tortas? 27. ¿Y los taquitos? 11. ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! ¡Buenos preciosos! ¡Buenos precios?! ¡Buenos precios! ¡Buenos precios! Fogarias ¡Ah, mucha erklären la caldría! ¡ consideramos ¡Buenos precios! Pura masisita Y acá la masisita, y acá el gordito Y acá el nervio Tiene todo separado Dependiendo de lo que pidan De cabeza ya nada más le queda Oreja y gordito Oreja y nada más Si, poquito gordito ¿Vale? ¿Vale? O lo pego de gianta Ok ¿Nos faltan dos de be�o para acá entra ¿Parecido? No, muy desaparecido. Se senté combinada con chorizo, un sexito solo, con un tantito agarrito la barbacoa para que sepa más sabroso, un poquito en el... Y de acá va a ser de Cabeza de Puerco una mezcla de lo que queda, que es oreja, pura mantequillita derretida parece. Cabeza de Puerco una mezcla bien picosa. Andale, serrano picoso, ve nomás. Muchas gracias, ve nomás que delicioso, oh yeah. Agüita de Rompope, favorita aquí, deliciosa. No en todos lados venden de esta. Yes. Salsa de chile de árbol, salsita verde, estilo guacamole, clásica de todos los taqueros, deliciosa. Esta de acá es la asada, tienen los pedacitos negros del chile asado. Uff, delicioso. Vamos a empezar con el de oreja de puerco. Este día a mí se me pasó, ese era mi chile, ya le dije como hasta el tercer día. El de los camatos. Uff, se me está haciendo agua en la boca. Deliciosa la cabeza de puerco, suavecita como mantequilla, se desbarata en mi boca. ¡Mmm! Wow, chile suavecito y dulce y picoso Buenas Fresca, dulce, deliciosa U la la, sweet baby, jeez Cholicito de puerco Hola, tu eres el hijo verdad? Aparte ayudan de meseros Muy bien, muchas gracias Bien trabajadores los niños Voy a dejar la ubicación en Google Maps Para los que quieran visitarlos Pero están en la calle de Israel Entrando por el Holiday Inn Quijote Aquí los encuentran Bueno, pues ¿Cuánto les debo? Fueron 11 tacos, la torta y dos aguitas de rompopen 178 pesos Aquí tiene Así está bien, muchas gracias Gracias por dejarnos grabar Delicioso todo De veras, muy recomendable este lugar Familia mexicana muy chambiadora Muy bien por los niños Invitamos a todos a comer aquí en tacos El güero Y nuestros tacos son un manjar Un manjar De verdad, no está exagerando Sí, que son un manjar Delicioso Un verdadero manjar Delicioso Delicioso Muy bien Muchas gracias por atenderme también Y les tenemos mucho respeto Y mucho cariño A toda la gente como ustedes Gracias En especial de parte de dos de mis suscriptores De parte de Miguel Serrano Y de Claudia Álvarez Ellos les quieren agradecer en especial Su amabilidad El haberme dejado grabar Y me mandaron a mí Para entregarles a ustedes Con mucho cariño Con mucho respeto Una propina extra De parte de ellas Aquí tienen Sus 100 dólares de propina Que son 2 mil pesotes Hombre, gracias a ustedes Gracias, gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Miguel Serrano Claudia Álvarez Por su propina Gracias Entregada aquí a la familia De tacos El Güero El Güero Muchas gracias Gracias por dejarnos grabar No, gracias a ustedes Gracias Hasta luego